Tenemos un nuevo desafío, acabamos de terminar la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y la presidencia de la Comisión va a recaer en esta diputación. Es un tema que desde Antofagasta es central para pensar en un nuevo modelo de desarrollo que realmente dialogue con las necesidades de nuestra región y piense en un modelo de desarrollo sustentable que logre potenciar además todas las energías limpias que desde allí podemos desarrollar. Queremos hacer una invitación además a todas las comunidades, a todas las sociedades civiles que se incorporen a trabajar junto a nosotros en esta área. Creemos que es un desafío bastante grande, estamos muy contentos pero este es un trabajo que vamos a tener que iniciar y desarrollar entre todos. Creemos que es una gran responsabilidad, lo estamos abordando de esa forma. Estamos muy contentos por el resultado de la sesión y por el apoyo transversal que hemos recibido así que esperamos poder desarrollar también una gran gestión.